Vamos a empezar con el primer tema del año. Vamos a empezar a hablar de los materiales. Y vamos a empezar a hablar de los materiales cerámicos. Empezar y creo que vamos a tratar de terminar hoy la teoría de cerámicos. Después sobre los materiales cerámicos, como veníamos hablando con Julieta, van a tener el trabajo práctico número uno. Bien. La definición de un material cerámico es un material que se obtiene moldeando suelo arcilloso. La arcilla es un tipo de suelo. Se toma ese suelo, se le agrega, ya lo vamos a ver cuando veamos las etapas de fabricación, con más detalle, se le agrega la humedad necesaria para hacer una pasta, se moldea lo que se quiere fabricar, y hasta ahí tenemos algo que existía antes de los cerámicos, y que es algo que se llama adobe. No, perdón. Adobe. O sea, algo hecho con barro, secado al sol. Así se hacían los primeros cacharros que usaban para jarras, ollas, para cocinar, para juntar el agua. Y después los ladrillos. Los primeros ladrillos eran de adobe. Todavía en alguna construcción colonial, o sea que ya no hablamos de una vieja civilización, sino de hace, digamos, tres o cuatro siglos de atrás, alguna vieja construcción colonial que por ahí todavía queda, y que se demuele o algo, se encuentran ladrillos de adobe. O sea que era el barro, secado al sol, moldeado a la forma del ladrillo, una caja de madera, como todavía por ahí se moldean algunos ladrillos que se hacen en lo que llaman campaña, en forma artesanal. Ahí está entrando. ¿Lo habilitaste a Mariano vos, Julieta? Bien. Sí, sí, Marcelo. Cerré el micrófono y audio y video para... Ah, dale, dale. ...mar eso, pero sí, estoy acá. Bien. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mariano. ¿Cómo andamos? ¿Querés quedarme o querés armar una sala con Mariano para trabajar con eso? No sé, fíjense. No, no, tranqui, tranqui, Marcelo. Bueno, bueno. Bueno, estamos en clase, Mariano, dando la primera... Estamos arrancando con cerámicos. Entonces le decía que esto de moldear suelo, formar una pasta con un poco de humedad, de agua, hacer una pasta, meterlo en un molde y dejarlo secar, es un adobe. Alguien en algún momento, ese adobe, no sé si por accidente o cómo, se sometió a cocción. Para ahí cayó una de estas ollitas en el fuego, qué sé yo, y vieron que si alcanzaba cierta temperatura, adquiría propiedades distintas que finalmente se lo identificó como un material distinto, que es el cerámico. ¿Por qué? Porque el adobe primero no tiene gran dureza, o sea, si yo le paso un clavo, lo rayo fácilmente, se digrega por acción del sol y obviamente si está sometido a mucha lluvia, también empieza a desarmarse, a digregarse de vuelta ese barro, a convertirse en barro. En cambio, cuando los meto a determinada temperatura, digamos un mínimo del orden de los 800 grados, se producen algunas transformaciones que enseguida vamos a ver, brevemente, sin mucho detalle, pero vamos a ver algo, y se convierte en un material que por más que le llueva o se locione o uno le pase el dedo, no se digrega como el adobe. Conserva su estado y tiene además mucho más resistencia. Mucho más resistencia pasa a ser lo que se llama un petrio artificial, es como una piedra pero obtenida artificialmente. O sea que cuando hablo de resistencia de este material, hablo de resistencia ¿a qué cosa? ¿A qué es esto? Compresión. Compresión. Como todas las piedras resiste bien a la compresión pero no resiste bien a la tracción. Bien. Y esa es por eso la definición esta de cerámicos. Materiales obtenidos con tierra garcillosa previamente moldeadas que adquieren consistencia pétrea al ser sometidos a cocción. y cumplo como les había dicho en el compromiso de que vamos a ver algo de química. la composición de la arcilla química la molécula de arcilla suponiendo que fuera pura cosa que no es así siempre está mezclada o con otro mineral y en ese caso es un buen material arcilloso o por ahí con alguna materia orgánica lo cual no es bueno. Ahora vamos a aclararlo. Bueno, la composición molecular de la arcilla la molécula de arcilla pura es esto que está ahí silicato de alumina hidratado. fíjense que lo que tenemos ahí en la fórmula química para que vean que no es mentira lo que yo les decía de que no usamos expresiones de gran complejidad que tenemos óxido de silicio óxido de aluminio eso es el silicato de alumina óxido de silicio es una sal esa combinación de los dos óxidos es una sal silicato esto nos está dando idea de que es una sal de alumina alumina es el óxido de aluminio hidratado la molécula de agua que aparece ahí al lado lo que es importante tener en cuenta cuando pensamos en esto es que esto es agua de composición molecular es decir que no es que es un silicato de alumina mojado el agua que yo le agrego para formar convertirlo en pasta no no integra la molécula disuelve un poco esas moléculas de arcilla en agua y permite formar un barro el agua está entre las partículas de arcilla que son particularmente fáciles de lubricar porque la forma de estas moléculas es una forma de como de hojuela finitas y de gran superficie como plaquitas entonces el agua se pone entre esas plaquitas y permite un deslizamiento más sencillo lubrica más fácilmente porque es una gran superficie con esa película de agua entre placa y placa que si fueran por ejemplo irregulares y redondeadas ¿no? bien pero esta agua entonces no es esa que estaba diciendo recién que se usa para para formar la pasta ni es agua que queda como humedad dentro en los poros de aire que puede tener como todo material tiene poros de aire siempre adentro sino que es agua de composición molecular está enlazada químicamente esa molécula de agua al silicato de alumina por eso silicato de alumina hidratado ¿se entiende la diferencia? si profe bien bueno esta arcilla que la vamos a ver bastante en el primer cuatrimestre porque es uno de los componentes con los cuales se fabrica la cal hidráulica el cemento porlan y después vamos a volver a hablar de la arcilla ya como un material de construcción propiamente dicho cuando hablemos de pavimentos esta es la arcilla que forma lo que en la jerga vial se llama tosca es un suelo arcilloso la tosca que se compacta y que sirve como soporte como base de los pavimentos así que la vamos a ver varias veces vamos a hablar de la arcilla como material acá como materia prima para la elaboración de la cerámica perdón avanzamos un cachito bueno nosotros hacemos una clasificación de los distintos tipos de materiales cerámicos en cuanto a la calidad del material cerámico que ahora vamos a ver de qué depende esa calidad en estos tipos de cerámica de menor calidad a mayor calidad la losa la perdón la cerámica común es la de menor calidad ya vamos a ver qué tipo de este de menor a mayor calidad qué tipo de productos pero básicamente pensemos en el ladrillo para la cerámica ordinario común y para el gré cerámico pensemos en el revestimiento cerámico es el que sigue en calidad el revestimiento cerámico que se usa para para revestimiento de paredes y pisos que es esmaltado en la cerámica más una capita de esmalte arriba para la losa pensemos en los artefactos sanitarios los lavatorios inodoros antiguamente había otro tipo de revestimiento que eran los azulejos que hoy día prácticamente ya no se usan pero fundamentalmente hoy día podemos pensar en los artefactos sanitarios y porcelana en realidad no tiene uso la porcelana pura no tiene uso en la industria de la construcción tiene uso en la vajilla es casi un vidrio por eso cuando hablan de los platos de porcelana de calidad una de las formas de verificar si es porcelana agarran esa pieza cerámica ese platito o lo que fuera pero es más fácil hacerlo con un plato y la ponen a trasluz ponen una luz y en el medio el plato y miran a través del plato si uno puede ver la luz a través del plato si la luz atraviesa el plato no totalmente pero en cierto grado uno puede ver la luz a través del plato no es un objeto opaco entonces eso certifica la calidad de porcelana porque tiene casi características de un material vitrio de un vidrio bien pero la porcelana esa no se usa en la construcción lo que sí existe es un producto que vendría a ser un grés cerámico de alta calidad obtenido a muy alta temperatura que es el porcelanato porcelanato que también se utiliza para revestimientos de piso y paredes y en los pisos fundamentalmente porque tiene mucho mayor resistencia al tránsito que los otros materiales cerámicos por esta gran dureza que adquiere por esta alta temperatura de cocción entre otras cosas y ya estoy diciendo algunos de los factores que intervienen en la calidad de los materiales cerámicos en primer lugar la pureza de la arcilla y esta pureza es fundamentalmente vinculada a que no tenga materia orgánica es un suelo les dije nosotros habitualmente en el suelo que encontramos arriba de todo ¿qué tipo de suelo? en zonas como la nuestra donde hay mucha humedad donde hay vegetación barro bueno barro si llovió pero el suelo que encontrás ahí arriba barro uno lo llama generalmente a cualquier suelo con mucho contenido de humedad una pasta muy blanda pero ¿qué tipo de suelo encontrás en la superficie? en el chat pusieron tierra negra tierra negra es materia orgánica la tierra negra la tierra negra surge de la putrefacción de restos de seres vivos de vegetales y animales animales grandes o pequeños bichitos qué sé yo cuando mueren va sufriendo la putrefacción como cualquier materia orgánica viva que deja de vivir o sea las bacterias del ambiente esto que les estoy contando vamos a volver a mencionarlo cuando lleguemos a la parte ambiental las bacterias del ambiente van consumiendo esa materia orgánica y como resto va dejando como producto de la descomposición de la materia orgánica una materia que al principio no parece suelo pero si que queda suficientemente tiempo produciéndose esta descomposición se convierte en eso en humus en tierra orgánica tierra negra o humus bueno eso es una cosa que es excelente para la agricultura para la flora y la fauna porque la fauna vive de la flora de la vegetación pero es pésima para la construcción ¿por qué? porque como es materia putrefaxible si eso queda metido adentro de cualquier elemento de la construcción como por ejemplo un ladrillo eso se va o a pudrir o a quemar también en el proceso de cocción de la cerámica ¿y qué me va a quedar en lugar de eso? aire un hueco exacto aire o sea voy a perder resistencia si se me ocurre apoyar una construcción sobre ese suelo ¿qué va a pasar? se va a hundir de por sí no tiene nada de resistencia porque es esponjoso no está compactado pero si yo pudiera compactarlo igual después eso se va a entrar en putrefacción y se va a hundir así que la calidad esta de la arcilla depende fundamentalmente de que no contenga restos orgánicos mucho menos restos vegetales que también podría ser ¿no? restos de plantas de algo es admisible algún nivel de materia orgánica en los ladrillos comunes estos que digo yo elaborado de forma artesanal donde en última instancia una vez que se produjo la cocción quedó un huequito pero es admisible pero no es admisible en productos de mayor calidad y después está la cocción esto de la calidad de la cocción tiene dos dos aspectos uno es el grado de calor que yo le puedo dar medido a través de la temperatura cuanto mayor es el calor que alcanza en el horno cuanto mayor es la temperatura que alcanza en el horno voy a tener un producto más duro y resistente por eso este porcelanato que les decía yo les hablaba de un mínimo de 800 grados que es más o menos la temperatura de un ladrillo y hay un máximo del orden de los 1400 grados que es la temperatura a la que se fabrica el porcelanato así que a mayor temperatura mayor dureza y resistencia y mayor que también a mayor temperatura ¿qué pasará cuando en el proceso de fabricación cuando yo quiero alcanzar más temperatura además de obtener una cerámica de mayor calidad ¿qué pasará qué necesito para alcanzar mayor temperatura? más energía más energía y entonces hay mayor consumo de energía y entonces es más caro es más caro sí ah bueno perfecto yo por ahí el chat no lo estoy mirando claro es más caro es un proceso de fabricación más caro por eso es más caro el producto fundamentalmente el mayor costo hay otras cosas también pero fundamentalmente el mayor costo de esos productos se da por la mayor temperatura de cocción pero también es importante que esa temperatura que el horno tenga la calidad suficiente como para que la temperatura se aplique gradualmente eso también es bueno o sea no que se lo caliente bruscamente y se lo enfríe bruscamente al producto porque eso puede producir deformaciones en la pieza y otra cosa que puede producir deformaciones en la pieza es si yo le pongo le tengo que poner mucha humedad para moldearlo o sea necesito hacer una pasta muy blanda porque si no no la puedo moldear porque pongámosle que tiene una forma compleja la pieza o porque es muy finita la quiero dejar muy finita entonces como puedo hacer por qué va a producir deformaciones por si le agrego mucha humedad porque cuando le agrego mucha humedad y la meto en el horno si bien va a pasar por un proceso previo de secado para que se vaya el exceso de humedad si había mucha humedad puede quedarme un grado de humedad y esa humedad esa agua que está también metida dentro de la pieza de la arcilla del adobe antes de meterla en el horno cuando la meto en el horno también se evapora y se forman huecos y puede provocar deformaciones o agrietamientos o contracciones bruscas de la pieza cerámica al calentarlo y demás eso puede provocar deformaciones o agrietamientos ¿qué puedo hacer yo entonces para tratar de poder moldear una pieza poniéndole menos contenido de humedad a la pasta que sea una pasta más seca con lo cual me ahorraría estas deformaciones ¿qué tengo que hacer yo? si yo quiero moldear una pieza primática como una placa cerámica la meto en un molde la aprieto la arcilla y quiero usar una pasta más seca en vez de más húmeda para ahorrarme para evitar estas deformaciones ¿qué tengo que hacer? ¿qué voy a tener que hacer? ¿pasarla por un proceso de secado? sí eso ya sí existe pero aún así como les decía si originalmente le tuve que poner más humedad para meterla en el molde por más que haga el secado me va a quedar más contenido de humedad al entrar al horno ¿precocerlo profe? ¿cómo? ¿hacer un precocinado sería? eso sería el secado en realidad no es un precocinado es una al sol en los casos artesanales o con los vapores del horno en los casos más industrializados pero es un proceso de secado si querés llamarlo precocción llamémoslo así pero eso eso es el secado el tratar de que se vaya el exceso de humedad antes de entrar en el horno donde hay mayores temperaturas y se pueden producir estas deformaciones pero hay otra forma en que yo puedo también ahorrarme contenido de humedad para evitar hay dos personas que pusieron uno más presión y el otro dice a mayor presión más seco exacto muy bien a mayor presión material más seco exactamente o sea que si yo lo meto tengo capacidad al moldearlo de aplicar una presión mayor puedo usar un material más seco y ahorrarme esos problemas de deformaciones bueno cuando aparece esta pregunta que es una pregunta que aparece muchas veces en las evaluaciones de qué depende la calidad de un cerámico esto es lo que esto es lo que esperamos que nos digan que depende de estos factores y por qué bien ¿se entendió? sí muy bien bueno esto es lo que pasa en el horno esto es lo que pasa en el horno de fabricación ¿se ve bien el título arriba? proceso en el horno sí bueno porque yo tengo el cartelito ahí del zoom de la barra de herramientas pero bueno esa barra no la vemos así que no te preocupes eso eso gracias bueno no importa acá tanto esto es algo descriptivo para que ustedes lo tengan no es que le vamos a pedir que pasa cada temperatura pero sí tener en cuenta algunos pasos importantes bueno primero primero como obviamente cuando tiene calor de entrada se dilata después pierde la humedad a los 100 grados ¿qué pasa? el agua que está contenida se evapora y ahí es donde puede haber algún grado de contracción bueno a mayor temperatura como dije antes si tiene materia orgánica se quema y también ahí aparecen algunos poros pero químicamente lo primero importante se produce alrededor de los 500 grados ahí habla de 400 entre 400 y 600 cuando hablamos de cemento hablamos de los 500 grados y es que se rompe la molécula de arcilla ese silicato de aluminio hidratado a esa temperatura se rompe la molécula de agua que está integrando la molécula de arcilla que es agua de composición molecular como dijimos antes se desprende y ¿qué pasa? ahora como está suelta se evapora igual que el agua que estaba antes en la humedad de la pasta la que desapareció ahí a los 100 grados ahora al desprenderse esto y quedar ya liberada de la molécula es agua agua que está a 500 grados o sea que rápidamente se evapora y se va y nos quedan separadas las moléculas de sílice y alúmina o óxido óxido de aluminio óxido de silicio y óxido de aluminio estas dos que al romperse la molécula de arcilla se separaron cuando se alcanza en el orden de los 1000 grados centígrados se vuelven a juntar pero a formar algo distinto que no era la arcilla sino este silicato alumínico que dice por ahí abajo se vuelven a componer formando un silicato alumínico y ahora esto ya es el producto cerámico esta es la composición química de la cerámica el silicato alumínico más otras cosas que pueda tener algún colorante o etcétera etcétera pero básicamente la cerámica es eso y como dice por ahí la temperatura de cocción anda entre los 1200 y 1400 grados puede ser menos para los ladrillos comunes que les decía yo antes mínimo 800 y 1400 es la temperatura ya óptima para por ejemplo obtener un porcelanato ahí ya sale el producto terminado del orden a esa temperatura máxima que dependerá del tipo de producto la temperatura que se alcanza ahí habla de que la última frase indica que los 1400 es la máxima que se utiliza normalmente para fabricar un cerámico y que además si alcanzar a 1800 grados ya se funde eso pasa de sólido a fluido entra en fusión cosa cosa que no ocurre por supuesto porque nadie se le va a ocurrir como producto final de la fabricación gastar más plata y energía para tener una pieza fundida o sea que termina los 1400 en algún caso o menos según el tipo de producto cerámico que se está elaborando eso es lo que pasa en el horno y es lo que ocurre químicamente con la arcilla para convertirse en material cerámico bueno y acá tenemos los productos donde tenemos en la columna de la izquierda los distintos tipos de producto en la del medio tenemos la clasificación esa que vimos hace un rato de qué tipo de cerámica es y a la derecha tenemos las diferencias que se van produciendo al mejorar o variar la calidad del producto arrancamos con lo más básico que es el ladrillo común artesanal luego podemos tener el ladrillo de máquina o prensado que ahora vamos a ver cómo es el moldeo el reprensado que ya es poco común es un ladrillo vista bastante caro que no se ve mucho en el mercado pero que puede existir cuando digo ladrillo vista me estoy refiriendo a un ladrillo que es muy regular muy parejito el ladrillo en sí y con todos los otros ladrillos o sea que todos los ladrillos tienen la misma medida con muy baja diferencia de medidas y entre ladrillo y ladrillo ángulos bien rectos bien planos o sea un ladrillo muy bien elaborado por eso es más caro y por eso se ve poco y ese ladrillo vista es el que se puede utilizar sin revocar de hecho como es demasiado ya hoy día en general cuando uno vemos una pared de ladrillo a la vista sin revocar que queda como terminación final normalmente no es de este ladrillo reprensado sino que es este el ladrillo de máquina o prensado el ladrillo cerámico hueco que vamos a ver que existen los huecos que son solo para cerramientos y los huecos que pueden ser para muros portantes ya vamos a volver a aclarar el tema que también es fabricado en forma similar al ladrillo de máquina o prensado y después algunos otros productos de cerámica ordinaria como las tejas o los refractarios cuando arrancamos con la cerámica ordinaria del ladrillo común tenemos los arcillos de más baja los ladrillos los productos de más baja calidad que como dije hace un ratito hasta puede contener restos de tierra orgánica incluso algo de vegetal pedacito de 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 pasto o paja metido ahí adentro que después se queman el horno ya cuando hablamos de otros productos ya no se admite que contenga restos orgánicos sin humus y en el caso de los refractarios el ladrillo refractario es el producto que se utiliza para fabricar eh mampostería recuerden que mampostería se refería a el el tabique o el muro levantado con piezas que se pueden colocar con la mano o sea con ladrillos de distinto tipo bueno cuando yo necesito una mampostería o un revestimiento porque también vienen unas plaquitas para revestir que soporte altas temperaturas uso el ladrillo refractario eh como el que el uso más común y donde uno lo ve muy comúnmente son los revestimientos de las parrillas si en las parrillas se utiliza tanto en el piso como en los laterales o el ladrillo o la plaquita esta que digo yo que es más finita que un ladrillo y que se usa como revestimiento eh refractario donde tengo arcillas con alto contenido de sílice esa ese silicato alumínico tiene alto contenido de sílice la arcilla con la que se fabricó y permite obtener este tipo de producto y tiene que ser una arcilla de de alta pureza desde ese punto de vista debe tener eh eh otro tipo de 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 productos por supuesto que no debe tener materia orgánica y tiene que ser una arcilla con especial alto contenido de sílice bien siguiendo si salteamos un renglón tenemos el grés cerámico ya tenemos un producto que es un grés cerámico como algo intermedio entre el grés cerámico y la cerámica roja está las piezas que se utilizan como las piezas que son de color rojo todavía pero que se utilizan para hacer las baldosas de azotea son piezas gruesas que van ir colocadas a diferencia del que sigue de la cerámica esmaltada que es la que yo dije que es para revestimiento de pisos y paredes esa cerámica el grés cerámico ya lo van a ver con el ingeniero Madoni en tecnología de la construcción estas se colocan son placas planas de pequeño espesor que se pegan se adhieren con un pegamento sobre una superficie plana que en el caso de un piso es una carpeta y en el caso de una pared es un revoque tiene que estar perfectamente plano y liso para poder aplicar una capa finita de adhesivo cementicio que por ahí ustedes lo conocen con el nombre del producto más común en el mercado ¿alguien le sale ese nombre? ¿de lo que estoy hablando? ¿con qué se pega la cerámica a la pared? Claucol Claucol muy bien bueno Claucol es la marca más conocida de estos adhesivos cementicios bueno a diferencia de eso la baldosa no se coloca con un adhesivo porque es más gruesa es una pieza más gruesa y no la puedo pegar porque no quedaría suficientemente adherida digamos que hoy día hay algunos adhesivos cementicios más duros más resistentes y por ahí podría ser pero además es más irregular que el producto que el revestimiento cerámico entonces normalmente se coloca con mezcla o sea con un mortero con una mezcla de cal arena y agua ¿sí? este y con ese mortero puedo ponerle un poquito de cemento para darle más resistencia también ya vamos a hablar de morteros y hormigones hago una capita más gruesa entre la superficie sobre la cual estoy apoyando que puede ser un contrapiso y coloco esta cerámica y la voy nivelando ubican este material de la baldosa roja de azotea como es más irregular también en vez de ser como la cerámica que van todas pegaditas una al lado de otra que tienen una junta muy finita un encuentro muy finito entre cerámica y cerámica esta también normalmente está más separada también lleva mortero entre baldosa y baldosa bien cuando voy al gré cerámico ya tengo una pasta muy seca como dice acá pasta dura y arcillas de mayor calidad lo único que hay de decir hay que tachar acá en esto algo que no se usa más que tendríamos que ya sacarlo de la lista pero bueno que es esto de bicocción después vamos a verlo que esto no no se utiliza más sino que se esmalta por monococción ¿qué quiere decir eso? el esmalte es algo que va arriba de la superficie del del gré cerámico para darle color textura un atractivo estético a ese a ese material de revestimiento y aparte hacerlo más impermeable más higiénico incluso más duro al desgaste pero es algo aparte no es el material cerámico el material cerámico es de un color ya acá pasó del rojo a un color medio amarronado pardo y antes se fabricaba en el horno primero el grés y después se metía de vuelta en el horno o en otro horno con una pasta se hacía el esmalte y se lo esmaltaba al horno actualmente todo eso se hace en un solo paso o sea en el mismo paso en que se produce el pasaje de la arcilla que es la materia prima al grés cerámico en el mismo paso también se vitrifica el esmalte en el mismo en el mismo proceso en el horno por eso se llama de monococción una única cocción para obtener el mismo el producto bueno lo que sigue es algo como yo le dije que está ya medio en desuso se ve solamente en construcciones muy económicas porque es un producto más barato el uso del azulejo que también es un revestimiento cerámico esmaltado pero que la cerámica no es un grés sino que es algo más blando que en la loza esta porosa que dice acá se obtiene con arcillas más seleccionadas pero con menos grado de cocción por eso más barato alcanza menos temperaturas o sea que ahí la calidad está medio ahí en el medio también la loza nos salteamos otro renglón se utiliza como dije antes para hacer artefactos sanitarios o sea las piezas de lavatorio bidet inodoros esta a veces vienen también bañeras de chapa cuya superficie interior está con una loza esmaltada cuál es la propiedad que tiene esta loza es muy plástica es una arcilla muy pura en estos tanto en este caso como en el caso de los porcelanatos la arcilla tiene alto grado de pureza tanto en este caso como en este caso y se aproxima a un tipo de producto que se denomina esta arcilla caolin en singular es caolin el caolin es una arcilla muy pura que además ni siquiera tiene algo que naturalmente cuando yo les dije antes cuando vimos al principio la composición de la arcilla es muy común que esta arcilla lo vamos a ver cuando hablemos de la fabricación del cemento el silicato aluminio hidratado venga también mezclado con óxido férrico que es lo que le da el color rojizo a la arcilla la arcilla tiene un color rojizo ¿por qué? por el contenido de óxido férrico no le voy a meter acá el óxido férrico en la fórmula para no complicarme ya va a aparecer en el caso cuando veamos la fabricación del cemento pero sepan que tiene este compuesto químico que es óxido férrico que le da un color rojizo en estos casos los caolines no tienen óxido férrico son muy puros y son de un color blanco un poquito grisáceo pero para nada rojizo en el caso de los artefactos sanitarios para hacer la losa de los artefactos sanitarios este caolín no se usa tanto por esto del color porque después va a ir igual esmaltado sino por el tema de que es muy plástico entonces ustedes vieron que los artefactos sanitarios son formas complejas ¿sí? un inodoro un lavatorio un bidet son formas complejas así que tiene que ser fácil de moldear por eso falta un producto muy plástico que se forme una pasta que se desliza con facilidad sin tener que agregarle mucha humedad esa es una característica de los caolines la otra característica que recién les dije que no tiene coloración porque no tiene óxido férrico es la que sirve finalmente para el porcelanato ¿sí? el porcelanato para lo que voy a hacer una aclaración acá para lo que originalmente se llamaba porcelanato vamos a hacer esta aclaración fíjense que acá dice que es un grés cerámico a porcelanado o sea que se alcanzó una suficiente temperatura como para empezar a parecerse a una porcelana no llega a ser una porcelana no es transparente a la luz o traslúcido no transparente perdón se ve la luz a través de la pieza pero se empieza a parecer a una porcelana por eso su nombre en el caso de los porcelanatos originales el caolín cumplía la función además de que como no tenía color uno le podían poner el fabricante óxidos metálicos para darle el color que quería la pieza y se obtenía una pieza que a diferencia del grés cerámico que vimos recién de la cerámica esmaltada fíjense que cuando yo hablaba de la cerámica esmaltada tenía una pieza si yo hago el corte perdón tenía el grés cerámico abajo y el esmalte arriba una capita mucho más finita que era el esmalte arriba en cambio acá si yo quería obtener un porcelanato rojo habría que agregarle bueno el rojo justamente podía usarse una arcilla común vamos a tomar otro color al revés quería tener un porcelanato verde que es lo que tengo ahí arriba un esmalte verde tenía que agregarle al caolín un óxido que le dé coloración que actúe como pigmento y toda la masa es porcelanato de color verde y el brillo en vez de obtenerse con un esmalte se obtenía como se hace con la piedra natural con el granito el mármol como se obtiene el brillo en el granito y el mármol se lo pule por abrasión se lo pule con piedras cada vez más finas hasta que se obtiene el brillo de esa manera se trabajaba esto lo hacían en fábrica el pulido ya venía pulido pero pero originalmente así era el porcelanato o sea que si a mí se me cae sobre este revestimiento cerámico una punta de hierro por ejemplo suficientemente fuerte el golpe y se rompe ahí el en ese lugar se rompe el el esmalte me queda a la vista el color la coloración rojiza o grisácea o amarronada del gris cerámico en cambio acá si se producía lo mismo en el porcelanato más allá de que se iba a ver el golpe el huequito este me iba a quedar porcelanato abajo del mismo color ¿sí? me quedó medio chiquitito el golpe vamos a hacerlo más grande ¿sí? pero hoy día prácticamente no se fabrica más de esta manera hoy día en realidad el producto es igual conceptualmente es igual al que al gris cerámico es esto normalmente hoy día lo que uno va a comprar y y como porcelanato es este material es un material que tiene el cerámico abajo y la capa esmaltada arriba pero con digamos el nivel de cocción y de dureza que corresponde al porcelanato ¿sí? o sea un producto de más calidad como cerámico pero que no deja de ser un material esmaltado ¿se entendió esto todo esto? Sí por bien bueno esta es una una primera entonces aproximación después vamos a ver algo un poquito más de estos productos de los distintos productos cerámicos en función de la calidad del cerámico del que estamos hablando vamos a hablar un poquito ahora de la fabricación estas son las etapas de fabricación generales algunas pueden no aparecer en algún producto cerámico y en otros aparecen todas las etapas un ladrillo por ejemplo no va a tener la etapa de esmaltado ¿no? básicamente la que la que no la etapa que puede no aparecer es la 6 el esmaltado entonces primero tengo la extracción de materia prima ¿por qué? porque habla porque habla de extracción porque hay que sacarla del yacimiento a esa arcilla que normalmente no está arriba en la superficie sino que hay que excavar un poquito sacar toda la tierra vegetal y encontrar el suelo arcilloso abajo cuanto mayor es la calidad esta extracción va a ser también más cara y más compleja porque cuando uno busca una arcilla específica con sin impureza y qué sé yo tiene que ir a un yacimiento tiene que buscarla ahí y no es un suelo que saca de cualquier lado luego la preparación ¿qué significa la preparación? la formación de la pasta agregarle la humedad para obtener la pasta luego esa pasta cuando ya esa arcilla tiene la humedad como para poder ser moldeable pasa a la etapa de moldeo o conformado a darle forma del producto que quiero obtener vamos ahora a hablar un poquitito con más detalle de eso perdón sí del moldeo el dibujito que apareció recién es el moldeo de el ladrillo de máquina el ladrillo común fabricado en forma artesanal en campaña se moldea a mano o sea se arma un cajoncito con la forma del ladrillo ¿sí? y ese cajoncito se llena con la pasta y se se lo desmolda cuando ya secó un poquito se lo pone a secar al sol en cambio ya cuando estamos en un proceso más industrializado de fabricación tanto de ladrillos macizos como huecos una metodología es fabricarlo con esto que se llama en la jerga se llama máquina galletera hay una tolva se mete por esa tolva la pasta la mezcla de arcilla y suelo y un tornillo giratorio continuo va empujando el suelo hacia una boquilla que está en la punta de la máquina y en esa boquilla hay un molde que permite que cuando uno va cuando va se va empujando se va presionando la arcilla contra esa boquilla y contra ese molde sale del otro lado el producto con la forma que uno desea el ladrillo común ahora vamos a ver algunas fotos que gracias a Julieta que nos fue consiguiendo con el paso del tiempo fotos de mejor calidad vamos a poder verlas porque antes no se veía mucho decía ladrillo común ladrillo hueco ya sea hueco para cerramiento o bloque portante y baldosas cerámicas tejas etcétera otra metodología es muy similar a esta nada más que en vez de tener una un tornillo tiene un pistón imagínense que acá en vez de haber un tornillo que está girando hay un pistón perdón que empuja una vez que primero se cargó la arcilla es discontinua la producción acá en cambio con el tornillo es continua se va tirando la arcilla el tornillo está girando permanentemente y va haciendo pasar la arcilla por la boquilla en cambio acá es discontinua hay que cargar primero la tolva y después el pistón empuja la masa de arcilla a través de la boquilla empuja la masa de arcilla a través de la boquilla y va conformando la pieza es parecido a la máquina que se usa para hacer los churros ¿vieron? sí es lo mismo es más o menos lo mismo bueno de una forma o de otra tenemos la maquinita esta maquinita o máquina que fabrica vamos a ver acá alguna foto en este caso está haciendo baldosas ahora igual vamos a ver más imágenes bueno vemos las imágenes después vuelvo para atrás con el otro con la prensa acá tenemos una galletera que está haciendo ladrillos ladrillos huecos no sé si alcanzan a ver por acá los ladrillos huecos este marco metálico tiene un alambre acá ese alambre tiene el marco tiene como un alambre acá y el alambre baja y corta la tira esta de arcilla que ya tiene la forma del ladrillo hueco la va cortando con el largo del ladrillo acá vemos otro tipo de ladrillo hueco después esto va circulando por una cinta ladrillo hueco también acá baldosas más baldosas fíjense como después de pasar por el marco ya está cortada la baldosa tejas ahí se ve mejor la teja fíjense tejas coloniales bien el otro dibujito que nos salteamos es el caso de la fabricación de un material prensado en una prensa se mete en el molde y una prensa pum lo aplasta y lo comprime para darle compresión y hacer que sea la pasta lo más compacta posible lo cual va a permitirme obtener un producto más duro o sea esto de la presión nosotros habíamos hablado de que me evita la deformación porque puedo trabajar con una pasta más húmeda pero también habría que agregar que a mayor presión también tengo un producto más compacto y más duro porque no solamente trabajo con pasta más seca sino que me queda menos aire dentro de la pasta al comprimirlo de esta manera se fabrica el ladrillo reprensado se agarra un ladrillo que sale de la máquina galletera o sea que ya ha pasado por una primera prensada por eso se lo llama ladrillo de máquina o prensado y luego agarro ese ladrillo lo meto en un molde de estos y lo vuelvo a prensar por eso le aparece como una marca que ahora vamos a verlo en alguna foto en ese ladrillo que es el reprensado que es el que yo le decía que se ve poco porque es bastante más caro se ve muy poco bueno una vez que está moldeado tengo que retirar el exceso de humedad que pueda tener esa pasta para evitar las deformaciones como dije antes en el horno o sea secarlo actualmente si vamos al proceso del ladrillo común que vamos a ver el horno ahora en un ratito les dije que se moldeaba a mano en una en una caja de madera con todos los bordes del ladrillo se lo moldeaba a mano se lo compactaba ahí cuando se secaba un poco se soltaba el molde se lo ponía a secar al sol o se lo pone a secar o no al sol el sol no es conveniente porque se agrieta al aire libre mejor dicho tratar de evitar el sol porque se va a secar demasiado rápido y se va a agrieta y deformar esa pasta al aire libre a la sombra mejor dicho esto es todo lo artesanal el proceso industrializado ya sea de ladrillos prensados huecos todo esto que vimos recién el secado se utilizan secaderos en donde normalmente es un proceso que se hace muy habitualmente en todos los procesos donde hay una cocción por horno se aprovechan los humos del horno en todos los procesos de fabricación que requieren un precalentado o como en este caso un secado previo se trata del humo que sale del horno de los productos que se van quemando en vez de largarlo al aire se lo recircula o por lo menos parcialmente se lo recircula y se lo aprovecha el calor excedente que quedó se aprovecha ese calor por ejemplo para el secado o para precalentar la materia prima que voy a meter en el horno en este caso es un secado porque esto de la energía que se consume como les decía en casi todos estos procesos de fabricación suele ser el mayor costo dentro de los costos de producción de estos productos de estos materiales y una vez que ya se retiró el exceso de humedad ahora si va a entrar al horno para la cocción profesor nos consulta eso que se hace de recircular la energía del horno ¿no sería lo mismo que dejarlo secar al sol? ¿por qué es diferente? porque el secado al sol es muy desparejo la radiación solar y aparte en algún momento puede convertirse en una radiación muy fuerte vos lo pusiste a secar el sol a las 9 de la mañana pero a las 2 en verano le pega un sol muy fuerte mucha temperatura y se puede deformar porque es muy brusca el secado en la evaporación del agua en cambio acá vos haces circular esos gases que salieron del horno que son los que tienen el calor excedente que todavía quedan calientes vos los haces circular por una tubería donde está el producto hay una serpentina por donde circulan los gases y vos haces circular la cantidad de gases apropiada a una temperatura pareja ¿sí? claro esa es la diferencia más parejo el calor que se aplica que el del sol bien bueno esta es la fabricación artesanal acá vemos un horno de ladrillos fabricado donde se está fabricando artesanalmente este horno de ladrillos ¿cómo se hace? se hace con los mismos ladrillos que se van a cocinar o sea estos son los adobes no sé si alcanzan a verlo en la foto me imagino que sí creo que se ve bastante claro ¿los ven los ladrillitos? en la foto de abajo a la derecha sí profesor bueno estos son adobes todavía estos adobes se van colocando formando un tronco de pirámide como el de la imagen como el del dibujo se coloca se coloca toda una hilera de ladrillos abajo entre en la capa que sigue se colocan los ladrillos en sentido contrario para que sea más estable esa pared porque está suelta no está pegada con mezcla y se va colocando entre capa y capa por los huecos se va colocando carbón vegetal en piedritas chiquitas se llama carbonilla como el carbón que uno usa para el asado pedacitos de carbón carbonilla y se va subiendo hasta conformar todo el tronco de pirámide que acá en el dibujo está muy parejito y acá en la imagen ahí anda más o menos y se lo recubre fíjense en la foto se ve también parcialmente se lo recubre con barro con el mismo barro con el que se hicieron los ladrillos se tapa todo eso para darle más estabilidad y para que no se escape el calor una vez que se lo recubre y se tapa arriba que en este caso le pusieron una chapa bueno cuando ya está todo cerrado eso y ya está cubierto se lo enciende por algún lugar queda un huequito donde se le prende fuego al carbón y el carbón se va encendiendo al rojo hay mucha carbonilla ahí metida en el medio se va encendiendo y queda ahí se lo deja hasta que se consuma todo ese carbón como si uno dejara ahí el fuego una vez que terminó el asado queda vieron que quedan las grasas ahí bueno hasta que se apaga eso que en ese caso son por ahí varios días tres cuatro días cinco días hasta ahí es sorprendido hasta que se consume una vez que pasó eso que dejó de largar humo que ya se ve que ya se consumió todo el carbón se saca el revestimiento y se van sacando los ladrillos lo cual implica una cocción muy despareja hay ladrillos que están cerca del fuego los que están demasiado cerca del fuego se retuercen se deforman son muy duros pero muy irregulares hay algunos que quedaron en el borde y que no les llegó bien la cocción que en la jerga en la jerga de la construcción se los llama ladrillos vallos me imagino que viene de barro esto de ladrillos vallos son ladrillos blandos muy blandos no alcanzó una buena cocción y quedan muy blandos se parten hasta con la mano obviamente no sirven son de descarte los otros los que son muy duros no sirven por una cuestión de que están tan deformados que si lo meto en una pared la pared me va a quedar toda chueca pero si se pueden utilizar por ejemplo para contrapiso porque como piedra es excelente como ya vamos a hablar de los hormigones pobres que utilizan en lugar de piedra utilizan ladrillos cascote de ladrillo que son para relleno como agregado durezo y perdón me colgué un poquito y decía que para ese uso pueden utilizarse los ladrillos que están demasiado cocidos y el resto serán con mayor o menor calidad los ladrillos que que se pueden utilizar como ladrillos comunes perdón un segundito a ver si bajo un poquito esta ventana que y el brillo molesta un poco bueno eh este es el horno de campaña de una de una fabricación artesanal de ladrillos comunes cada vez en menos con menos uso este tipo de producción en cambio acá tenemos una un horno para una producción industrializada que se lo denomina horno túnel en este horno túnel no sé si vieron ya lo habrán visto en alguna foto anterior acá se ve que los productos van moviéndose en un carrito por una vía automatizada o empujado a mano no importa después tiene que ir después tiene que ir con un gancho que lo va moviendo dentro del horno obviamente no se puede meter alguien a empujarlo va moviéndose ese carrito y y por supuesto motorizado en un proceso de fabricación de mayor calidad industrializado y entonces el producto es el que va atravesando el horno de manera que en la entrada hay menos quemadores en el centro hay más quemadores y después también hay menos quemadores y se logra una aplicación de temperatura gradual con un poco de más graduado al principio pero también con menos graduación pero graduado el enfriamiento o sea que acá tengo la temperatura en las ordenadas y en las abscisas tengo el recorrido del horno y está el pico ese que tengo ahí es la temperatura máxima que se alcanzó en el proceso de fabricación que son los 1200 grados o 1000 grados pongámosle en la fabricación de un ladrillo y los 1400 grados entre 1200 en un revestimiento cerámico y 1400 de un porcelanato del producto utilizado para revestimiento esa temperatura ese pico que se alcanzó ahí pero es un pico que se alcanzó gradualmente con lo cual se evita que haya un choque térmico que me deforme la pieza bien esto se puede lograr en este tipo de horno en el horno túnel bueno acá vemos el movimiento de los y este sería lo que está a la derecha es el horno túnel perdón bueno y finalmente esto de selección ustedes van a encontrar en una especialmente en los revestimientos cerámicos si van a una casa de cerámico o van bueno hoy día con la pandemia no se anda uno moviendo tanto por ahí pero ¿alguno conoce las casas de cerámico de la avenida alberdi por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires? sí, sí bueno si van por ahí por alberdi se van a encontrar con que en algún lugar van a poder comprar cerámica de segunda van a encontrar una oferta y le va a decir de segunda bueno porque hubo una selección donde esa cerámica por ahí tiene cada tanto aparece una pieza que está en el esmalte saltado cada tanto me refiero a que dentro de una caja por ahí hay 20 piezas o 10 piezas y de ellas una tiene la cerámica esmaltada o hay alguna diferencia de tono o tiene alguna deformación hay distintos grados de fallas si no son muy graves está la la cerámica de segunda es una cerámica que es muy utilizada por el que quiere ahorrar y está construyendo y que si tiene un buen colocador que puede absorber esas pequeñas diferencias a veces también son diferencias de dimensiones o sea la pieza por ahí ustedes leen en la caja que tiene 20,3 centímetros por 20,3 centímetros y resulta que cuando miden una mide 20,3 otra mide 20,2 otra mide 20,3 35 si no son muy grandes las diferencias un buen colocador acomodando un poquito la junta puede absorber esas diferencias y entonces hay un ahorro de costo de material ahí está esta etapa de selección se vende de segunda de tercera ya ahí ya viene más floja la cosa pero bueno existe esta selección para calificar la calidad normalmente la mayor parte de la cerámica de los productos de revestimiento que se venden son de primera calidad nos quedó por ahí el esmaltado que no vamos a hablar mucho más de lo que dijimos pero lo vamos a decir cuando veamos el producto correspondiente bueno vamos a hablar un poquito ahora de ladrillos ustedes ya saben desde ingeniería civil 1 que se puede trabajar con mampostería ordinaria o en seco o sea cuál era la que no ordinaria o húmeda cuál era una u otra la que se usa un mortero muy bien la que se usa un mortero para adherir o sea que hay que usar agua en ese proceso de producción en la obra ya estamos hablando no en la fábrica hay que usar agua en ese proceso de producción para fabricar una pasta un mortero con cal cemento arena y agua y esa pasta me va a permitir adherir las piezas de la mampostería en cambio cuando trabajo en seco acá se habla de mampostería nosotros hemos visto que podían ser paneles en seco también no solo mampostería pero puede ser mampostería en seco que se pega con un adhesivo como bloques de yeso por ejemplo o o o el producto este de los bloques de concreto celular el RETAC bien esto es una clasificación nada más de distintos tipos de mampostería recordemos que mampostería se refiere a piezas colocadas manualmente o sea a ladrillos a bloques bueno vimos ya que podemos tener ladrillo macizo dentro de los cuales están los comunes que son esos fabricados artesanalmente en los hornos con los hornos de campaña con el moldeo manual los prensados que son los fabricados en la máquina galletera pero siempre macizo ahora vamos a ver la imagen y las medidas los reprensados que son los que pasaron por la galletera y después se lo metió en la prensa y los refractarios que eran esos que tenían como materia prima una arcilla con alto contenido de sílice aptos para para hacer paredes de hornos o revestir paredes de hornos parrillas y demás aptos para estar en contacto con altas temperaturas sin que se fisuren por el exceso de calor y dentro de los huecos vamos a distinguir lo que vamos a llamar nosotros cerámicos huecos que son los ladrillos para cerramientos o tabiques para diferenciarlo de los ladrillos que son utilizados para muros portantes o sea estos que están acá abajo son los portantes los bloques lo que llamamos bloques cerámicos huecos son los portantes ¿qué era un muro portante? ¿se acuerdan? un muro estructural un muro estructural muy bien un muro que puede soportar una carga más allá de su propio peso todo muro tiene que poder soportar su propio peso obviamente pero si yo le puedo apoyar un techo un entrepiso una loza arriba ya estoy hablando de un muro portante que tiene más resistencia a la compresión bueno con los ladrillos comunes si le doy el espesor adecuado son todos portantes porque es un material compacto pero los huecos hay los que son portantes y los que no son portantes los que son solamente para cerramiento en el caso del portante obviamente que también es un cerramiento pero acá el muro puede cumplir funciones solo de cerramiento a veces también a esto nos llamamos tabiques exactamente cuando hablamos de mampostería porque hay tabiques de hormigón que son estructurales quería ver si lo podía seleccionar y correr pero no puedo bueno y finalmente acá se menciona también aunque está fuera de esta clase en realidad en esta placa se mencionan otro tipo de ladrillos que son los no cerámicos los bloques de hormigón también puedo tener ladrillos de hormigón que son normalmente son portantes pero digamos que está para mencionarlo ya que estamos hablando de mampostería pero estarían fuera de esto porque obviamente no son cerámicos sino que han sido obtenidos es una piedra artificial como ya vamos a hablar pero no obtenida a través de un suelo sometido a cocción sino obtenido a través de una mezcla de cemento arena piedra frague y endurecimiento el frague y el endurecimiento del cemento que hace que esa pasta pase a ser un sólido resistente a la compresión bien acá está el ladrillo este es el ladrillo común tanto el fabricado en campaña como el que sale de la máquina galletera el prensado responden más o menos a estas medidas que tenemos acá en realidad cada vez es más chiquito el ladrillo hoy día podemos estar hablando de un ladrillo de L que es el largo ya podemos estar hablando hoy día de 24 centímetros cada vez lo fabrican más chiquito para ahorrar material y costo ¿si? total el ladrillo se compra por millar no por tamaño de ladrillo entonces lo van haciendo cuanto más chiquito más gana la fábrica entonces suele tener algo así como 24 el espesor si anda en el orden de los 5 centímetros y el ancho tiene que ser tal que si yo pongo dos ladrillos en el ancho más la junta que son unos 2 centímetros tiene que ser igual al largo para poder fabricar una pared de ancho igual a dos ladrillos ¿si? que es lo que llamamos la pared de 30 centímetros espesor nominal de 30 ahora le voy a aclarar que es eso del espesor nominal no sé si alguna vez lo hablamos en Civil 1 o sea que estamos hablando de unos 11 centímetros en ese caso del lado el ancho del ladrillo el espesor nominal de una pared es el espesor que aparece en un plano si yo veo en un plano una pared de 30 centímetros de ladrillo común entonces sé que la voy a tener que fabricar de esta manera como está en el dibujito que tengo ahí si veo una pared de 15 centímetros la voy a tener que fabricar solamente con el ancho del ladrillo y poniendo la traba que ahora vamos a ver que es eso de la traba a lo largo en cambio acá están trabados entre hilera y hilera la disposición de los ladrillos en distinta dirección y lo mismo vamos a ver para las paredes del ladrillo hueco o sea que el espesor nominal es el que figura en el plano no es el espesor de la mampostería como vemos acá o sea que en el ejemplo que yo le estoy dando una pared de 30 centímetros de mampostería ¿cuánto tiene? 24 o 25 lo que tenga el ladrillo ¿no? y el espesor real de la pared ¿cuánto es? y no sé depende de los revestimientos que le ponga a la pared supongamos que tengo de un lado el exterior y tengo una capita de un revoque hidrófugo una capa de revoque grueso de medio centímetro un y medio de revoque grueso y medio más de revoque fino de terminación o sea que estoy hablando de 2,5 centímetros para un lado y supongamos que del lado de adentro tengo un baño así que tengo un revoque grueso de un centímetro y medio tengo más o menos 7,8 milímetros de medio milímetro de pegamento y 7,8 milímetros pongámosle un centímetro de revestimiento cerámico un y medio más un y medio de revoque grueso tres así que se me agregaron al espesor al largo del ladrillo tres de un lado del lado del baño y del otro ¿cuánto habíamos dicho? dos y medio creo ¿sí? no, sí dos y medio o sea 5 centímetros y medio así que la pared me quedó de 29 y medio no de 30 pero nominalmente dice 30 ¿sí? ¿se entendió esto? sí, sí de espesor nominal espesor real y espesor de mampostería a mí el espesor nominal lo que me está indicando es qué tipo de ladrillo tengo que dentro del tipo de ladrillo mejor dicho qué disposición de ladrillo o qué tamaño de ladrillo tengo que utilizar como vamos a ver después con los huecos con respecto yo decía a la traba en el otro sentido de colocación es esto que está acá yo no puedo colocar un ladrillo arriba del otro porque lo que voy a obtener ahí no es una pared sino que es una como si fuera una sucesión de columna o o o pilares ¿sí? es decir si yo tengo lo que está a la derecha acá se va a generar una zona de debilidad ¿sí? tanto por la carga que recibe y se deforma y se puede abrir eso cuando esto se quiera flexionar y más todavía si aparece un esfuerzo horizontal si alguien se apoya en esa pared o la impacta o lo que fuera se va a partir ahí ¿sí? hay una zona de debilidad en cambio al colocar los ladrillos trabados correctamente como está a la izquierda ¿eh? no hay una continuidad en la junta vertical sino que por el contrario la junta vertical es discontinua esto va a hacer que la pared trabaje como un conjunto que cuando reciba la carga se deforme toda junta sin fisurarse a la flexión y si le aplico la fuerza horizontal también actúe toda en conjunto ¿sí? no como partes pedazos separados de pared que sería lo que pasaría a la derecha ¿se entiende? bien todo esto lo van a ver con mucho más detalle en tecnología de la construcción déjenme ver si esto perdón bueno acá podríamos haber puesto los las medidas pero bueno acá tenemos ladrillos huecos los dos de arriba y el de abajo a la izquierda utilizados para cerramientos ¿sí? son de distintos espesores para distintos espesores de pared nominal acá tengo un ladrillo vamos a poner las medidas este es un ladrillo de 8 centímetros por de ancho por 18 centímetros de altura y por 33 centímetros de largo en la medida más habitual de estos ladrillos este ladrillo de 8 centímetros de ancho en esta dirección es donde tengo los 8 centímetros es un ladrillo que se utiliza para una pared de espesor nominal de 10 centímetros en el plano me va a decir usted tiene que hacer una pared de ladrillo hueco de 10 uso este ladrillo el que está arriba es un ladrillo de 12 de ancho por 18 de altura por 33 de largo y en el plano me va a decir que es para hacer una pared de espesor nominal 15 y este último es un ladrillo de 18 por 18 por 33 y en el plano me va a decir que es para hacer una pared de espesor nominal 20 así que tengo estos tres tipos de ladrillos huecos que son para cerramientos que no son portantes no son para ponerle carga arriba adicional a su propio peso solamente para hacer un tabique divisorio para hacer paredes de 10 de 15 y de 20 centímetros con este tipo de ladrillos y el que está abajo a la derecha que es este ladrillo para hacer losa cerámica bien este ladrillo para losa cerámica era el que yo voy a colocar supongamos que aquí tengo la parte superior del ladrillo esperen que vamos a para que parezca más ladrillo vamos a hacerlo en rojo la parte superior del ladrillo la parte inferior del ladrillo acá tengo otro ladrillo a continuación y ahí entre ladrillo y ladrillo que tengo que tengo las viguetas de cerro pretensado exacto las viguetas de hormigón pretensado una vigueta de hormigón pretensado en donde el ladrillo lo único que cumple es la función de mantener la separación entre viguetas y de hacer de molde para poner arriba colocar la capa de hormigón de compresión o sea aquí arriba yo voy a llenar ahí todo con hormigón y en ese caso este hormigón es el que absorbe los esfuerzos de compresión ustedes ya saben que una losa está sometida a flexión compresión arriba y tracción abajo el hormigón soporta la compresión y la vigueta soporta la tracción en este caso está actuando en el sentido transversal perpendicular a la pantalla la flexión se produce en el sentido perpendicular a la pantalla actúa como losa en una dirección la dirección es la de la vigueta la vigueta es la que se tracciona y el hormigón es el de arriba el que está en azul se comprime el ladrillo no actúa estructuralmente cumple la función de generar la superficie sobre la cual puede hormigonar Profe siempre iba el lado de la luz menor ¿no? ¿Cómo? perdóname sí la vigueta estaba en el lado de la luz menor para que se flexione lo menos posible exacto y acá tengo una malla de acero que cumple la función perdón de hacer de malla de distribución de permitir que todo eso trabaje en conjunto pero esa malla de acero no está para tomar los esfuerzos de tracción efectivamente como dijo acá una compañera si esta es la superficie que yo quiero cubrir con esta con esta losa cerámica las viguetas las voy a colocar en esta dirección las voy a apoyar en el lado más largo disculpen que quedó medio horrendo eso me van a echar de la obra las voy a colocar así las viguetas separadas cada cuánto bueno ahí se me rompió la vigueta separada cada cuánto y el ancho del ladrillo exactamente el ancho del ladrillo que son unos 40 centímetros muy bien y ahí voy a colocar los ladrillos voy a colocarle la malla y voy a hormigonar voy a poner un apuntalamiento si las viguetas están demasiado separadas que es lo que ocurre habitualmente mínimamente alguna línea de apuntalamiento la voy a tener que meter a eso esto lo habíamos visto en Civil 1 cuando hablamos de las técnicas constructivas supongamos que le pongo acá abajo dos líneas de apuntalamiento con dos tirantes o tirantes de madera y puntares que lo están sosteniendo abajo de la guilleta para poder construir esto bueno esto igual lo va a tener que investigar algún grupo por ahí le va a tocar como tema de trabajo práctico bien son las 12 y 6 minutos Julieta no sé si estás ahí sí 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 estaba acá justo estaba mirando el horario a propósito a ver cómo nos daba el tiempo bueno decime vos si sigue un cachito más seguí un poquito más no seguí un poquito más y después terminamos con el tema de los trabajos prácticos ¿cuánto te dejo? 15 20 15 10 minutos no sé 15 15 bueno tenemos no vamos a terminar pero tenemos un poquito más genial va a quedar muy poquito igual pero bueno este es el ladrillo reprensado es el que pasó primero el material pasó por la máquina galletera pero en vez de mandarlo ahí al horno directamente se lo mete en una prensa que es el otro dibujito que teníamos después de la de la máquina galletera y por eso le quedó este borde rehundido en el medio un borde exterior más arriba y rehundido en el medio ahí entró la prensa y lo compactó más o sea la característica para uno identificar que es un ladrillo pretensado le tiene que ver ese reborde además lo va a notar que es muy parejo muy compacto con muy poco contenido de humedad bueno estos son unos ladrillos huecos medio extraños no los van a encontrar muy seguido que podrían servir para hacer una pared a la vista y estos sí son importantes porque son los ladrillos huecos pero que son bloques cerámicos portantes eso quiere decir que lo que voy a fabricar con este ladrillo es un muro que puede soportar cargas y tiene la particularidad claramente como pueden observar de que en vez de tener los huecos en sentido horizontal como los que son para cerramiento tienen los huecos en sentido vertical y tienen muchos huequitos chiquititos en los bordes que son la zona que le da más resistencia porque tengo más concentración de material cerámico en el sentido en el que necesito la resistencia por eso esto me van a poder aportar buena resistencia a la compresión y por lo tanto los puedo utilizar para muros portantes muros que pueden soportar carga la mezcla se coloca en estas hileras de ladrillos de huequitos pequeños en los bordes y se adhieren uno sobre otro y digamos que los fabricantes dicen que no es necesario que haya traba en este caso o sea que uno podría llegar a colocar un ladrillo arriba del otro y el sistema funcionaría igual sin junta vertical la junta vertical no la lleva pero mi recomendación es que se coloquen trabados conservar esto de cuando yo preparo la pared cuando yo hago la pared hacer la pared trabando los ladrillos o sea conservar la traba en algún lugar ustedes van a leer que por ahí admite que se coloquen sin traba no es para mí lo más recomendable y acá también tenemos distintos espesores este es de 12 18 33 para la pared de 15 y este de 18 18 33 para la pared de 20 la mezcla como dije se coloca acá y este que tenemos acá es un ladrillo que me permite para mejorar la rigidez de todo el sistema colocando un hueco sobre el otro ponerle armadura en todo ese cilindro que me quedó cuando levanté toda la pared y formar una columna voy a tratar de hacer un dibujito de despedida a ver si me sale supongamos que acá tengo mi pared perdón esto viene así acá está el bloque esto viene así como yo decía trato de colocar con traba o sea que acá voy a colocar el ladrillo así este acá disculpen la desprolijidad pero esto de dibujar con el mouse es un poco complicado acá estaría el hueco ese vamos a ponerlo un poco mejor el hueco ahí estaría el hueco acá estaría el otro si fuera como el que tenemos ahí en la imagen a veces viene acá medio ladrillo como esto y acá el hueco y entonces yo tengo ese hueco que me quedó conformado de arriba abajo perdón está alineado ese hueco si yo meto ahí adentro la armadura y después relleno todo eso con hormigón si y se me formó una columna ahí adentro entonces cada tanto tengo armada una columna que puede ser en las esquinas en los encuentros de paredes supongamos que acá hay un encuentro de pared y entonces después arriba con otro ladrillo que enseguida vamos a ver hago un dintel o simplemente pongo dos tablitas o sea hago una viga de hormigón ahí arriba perdón vamos a buscar algo más grueso ¿la armadura adentro es una barra o no son barritas finas puedo poner cuatro barritas finas armar una pequeña armadura no se pone una gran armadura muy gruesa y hago después arriba toda una viga de hormigón que vincula todas esas columnas que se llama viga de encadenado porque encadena todo eso y le da rigidez a todo el sistema y de esta manera con este tipo de material se pueden levantar edificios de hasta cuatro cinco seis pisos Marcelo hay una consulta de Alejo ¿puedo borrar el dibujito? no dejalo por la consulta dice al poner los ladrillos ¿no tengo que poner un adhesivo para que se unan y formar la pared? ¿eso no taparía los huecos? el mortero se coloca acá no los huecos esto no porque se coloca ahí en el borde siempre el mortero y pega un ladrillo con el otro cuando yo le pongo el ladrillo arriba este mortero va cosiendo se mete en el hueco del de arriba y el de abajo y va como cosiendo entre ladrillo y ladrillo ¿sí? profe ¿y el hueco existe con qué finalidad? ¿el hueco del hueco del medio? claro con la misma finalidad que tiene el otro hueco hacer un material más barato más liviano que me permite cubrir más superficie con menos peso y después van a ver que también le agrega propiedades como agilación térmica esa es la finalidad del hueco poner algo más liviano más económico más fácil de manipular tiene varias ventanas profesor ¿sí como está? ¿soporta una loza como las pedimos de hormigón armado donde es un repiso? normalmente se utiliza con el sistema de viguetas y loza cerámica para hacer el entrepiso pero sí tranquilamente esto soporta habría que buscarlo pero creo que algo así como 20 y pico de kilos por centímetro cuadrado en la superficie real del ladrillo así que bueno hagan la cuenta en un metro tienen en un metro de largo de pared tendríamos supongamos 0,20 0,20 metros cuadrados eso lo multiplicamos por sería equivalente a 2.000 centímetros cuadrados lo multiplicamos los 2.000 centímetros cuadrados por 20 kilos por centímetro cuadrado y está soportando 40.000 kilos un metro de pared bueno habría que hacer una cuentita ¿no? pero algo así para hacer con más precisión después si no lo encontramos ahora le buscamos bien el dato con precisión pero creo que soporta algo así como 20 kilos se toma se computa más o menos 20 kilos por centímetro cuadrado ¿esto es más barato que hacer columnas de hormigón armado y usar ladrillos que no son portantes? no sé si es más barato no sé si es más barato tal vez no sea mucho más barato es más sencillo alguien que quiere hacerlo sin buscar una mano de obra muy especializada es una forma de construir más sencilla porque la pared la tenés que levantar igual y en este caso ya al levantar la pared armaste la estructura tenés que hacer solamente la losa si la haces con biguetes que se yo tenés una forma bastante más sencilla de construir tal vez más rápido bien bueno para cerrar ya que llegamos hasta aquí vemos el ladrillo si es encadenado lo puedo hacer con una tablita poner armadura y hormigón esa viga que estaba dibujada arriba o la puedo hacer con algo como esto en vez de tener que poner las tablitas en la última capa pego este ladrillo sobre la pared de bloque portante y utilizo ese hueco para poner la armadura hormigón y hacer esa viga de encadenado hay otro distinto que en realidad es lo mismo que parece medio misterioso que es este siempre cuando vemos este dibujito uno se ríe un poco porque dice ¿y dónde le meto? ¿cómo hago para meterle el hormigón acá? tenemos una hipótesis la verdad que yo no lo conozco este ladrillo en vivo y en directo nunca tuve el placer de tratar con él pero uno ve la imagen y dice ¿qué hacemos con este ladrillo para hacer el encadenado acá? porque primero tengo todos los ladrillos por supuesto ya de por sí poner la armadura es bastante complicado pero poner el hormigón ni les cuento la hipótesis es que este ladrillo viene así a diferencia de este simplemente para que sea más resistente para que no en el manipuleo y demás esas dos patitas que quedaron en las dos patitas de la U esa son bastante frágiles entonces yo pego al ladrillo perdón pego al ladrillo así y cuando ya está el ladrillo la junta tiene resistencia le pego con unos golpes de cuchara rompo rompo esta rompo esto acá esta tapita la rompo la tapita que quedó ahí y que una vez que la rompo me quedó igual que la anterior ya puedo poner la armadura y el hormigón ¿cuál era el sentido de esa tapita superior? hacerlo más resistente menos frágil para manipularlo y colocarlo en la pared esa es la hipótesis que tenemos acá en la cátedra no sé si a alguno se le ocurre algo distinto o la ha utilizado alguna vez el ladrillo que nos cuente bueno vamos a dejar acá nos queda muy poquito en realidad pero vamos a dejar porque si no no vamos a poder hacer la organización de los grupos de TP así que dejo de compartir bueno ¿qué dirá ahora que vino como espía de la cátedra de tecnología de la construcción si estamos metiéndonos demasiado en sus en su temática en su temática es una muy buena introducción bien que bueno que bueno bueno para sí no nos demoramos demasiado les comparto pantalla para que charlemos de algunas cosas esperen que ahí vamos se supone que compartí todo ¿no? se ve sí sí excelente bueno respondiendo a la consulta del principio de la clase también recién vi ahí que me había mandado un mail no lo pude contestar estuve con unos asuntos personales que no no me dejaron ver los mails esta semana de todos los grupos que tenemos ya formados solo hay uno el grupo 3 como lo pueden ver que le falta gente no se sumó nadie en el listado del SIGA Marcelo eso que me preguntabas antes con lo cual seguimos teniendo tenemos 54 estudiantes así que ese grupo 3 tendría que quedar conformado con 5 personas o sea falta una persona que se sume a ese grupo 3 para hacer algo así más bien rápido grupo 1 Alancay Dalle Espinosa Auret ¿cómo? hay alguien que tiene un micrófono abierto bueno Alancay Dalle Espinosa Auret Liu Nandín Tarsia ¿hay algún miembro que esté acá presente para que esté viendo ya que es grupo 1? sí bien excelente grupo 2 Médici Mures Riedel San Filipo Ticona Vargas Salazar ¿alguien presente? sí sí profe genial profe quería hacerle un comentario que quizás le sirva porque yo conozco a este chico Ferrari es un amigo mío pero cursa a la tarde no sé si se inscribió acá por error para que lo tengan en cuenta porque quizás termina siendo que hay 3 personas nada más en el grupo Ferrari Franco Luciano puede ser no sé habría que hablar con él vamos a ver si me acuerdo hoy porque hay alguno que tenía algún inconveniente creo que era la inversa en realidad era de la tarde con la mañana pero yo le dije que podía asistir al curso en un horario pero formar grupo en el otro por la cantidad de gente pero me parece que era la inversa bueno de todas formas después me pondré a controlar el listado ya que parece que podemos tener confusiones me voy a poner a controlar el listado del SIGA y el listado de todos los estudiantes de todas formas los terminamos de repasar si hay algún otro caso que ustedes saben me lo avisan así yo me lo anoto y después lo controlo particularmente de ese caso pero después igual los voy a controlar todos entonces bueno Ferrari Groer Ponce Salazar sería un grupo 3 de todas formas el listado que yo tengo de estudiantes falta una persona que se sume a algún grupo que sería a sumarse al grupo 3 después tenemos el grupo 4 Basigalupo Vaquero Biela Bruno Jiménez Grieco Iñigo ¿hay alguien de este grupo? Sí por favor sí bastamos pensé que tenían que ser todos capellidos con velarga pero y después respecto al grupo 3 Grover Ponce y Salazar ¿alguno de ellos 3 está? sí estoy bueno bien eso es importante sigamos grupo 5 ¿y no hay nadie más che ahí para el grupo ese? grupo 3 ¿quedó alguien suelto? ¿cómo? no ¿qué está preguntando Marcelo? yo preguntaba si este grupo que quedaron suponiendo que Ferrari participe acá de 4 si quedó alguien suelto para poder agregarlo en este grupo yo estoy sin grupos bueno ahora vemos al final vemos gracias se tiene que agregar la persona que quedó suelta se tiene que agregar solo acá al aula y agregarse al grupo y agregarse al grupo 3 no a cualquier grupo es que no puede agregarse a otro Marcelo están bloqueados el resto sí 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 no hay opción bueno grupo 5 los leí ya me mezclé no no todavía no Anito Apela Ardetti Cabrera Franchini Masas Torrente estoy acá uno que toma vamos Anito estamos buenísimo grupo 6 Chulque Gago Maidana Siles Strauss Vidaurre Vitaler o Vitalier presente bien excelente y el último y no grupo 7 y grupo 8 tenemos acá grupo 7 Visto Coro Escudero Galotti González Lianio Pinto acá estamos somos buenísimo grupo 8 Cáceres Encina Escordamaglia Espínola Guzmán Rosa Geloso Sí Bueno genial excelente Bueno como dijo Julieta perdón los que no tienen grupo por favor en el aula agréense al grupo 3 bien respecto a los trabajos prácticos que ya a partir de hoy en el aula virtual está habilitada la solapa de trabajos prácticos que es la que estoy mostrando ahora y más abajo se encuentra la solapa de TP1 Los trabajos prácticos por más que la asignatura se llame Ingeniería Civil 2 nos vamos despegando un poco de la metodología de Ingeniería Civil 1 tan restrictiva y los empezamos a dejar un poco volar empezar a descubrir cosas empezar a escribir en Civil 1 escriben también pero acá queremos que sean trabajos decíamos que sean trabajos concisos respondiendo obviamente a las consignas con lectura de material y escritura de ustedes o sea acá el control C control B lo evitamos bastante a tal punto que si encontramos alguna parte que está textual de alguna página rebotamos ese trabajo práctico y van a tener que modificarlo rehacerlo corregirlo en esta carácter ¿cómo? no tengo presente siempre un trabajo práctico del creo que era el TP2 un grupo que le tocó no sé cuál era exactamente el enunciado vinculado a arena o algo de arena y haber leído en aquel momento dos o tres páginas de ese trabajo práctico dedicadas al arenero en una plaza pública o sea aplicaciones de la arena se ve que enganchado pusieron arena en google copiaron y pegaron todo un relato sobre los areneros los nenes con los juguetes los perritos que hacen caca qué sé yo no me acuerdo como era la claro eso eso es lo que no tiene que pasar de ninguna manera caso extremo estoy mencionando copio y pego porque decía arena leo copio y pego por ahí puede ser que copio y pego algo pero razonable y si copio y pego acá y copio y pego acá tengo que enganchar estos dos párrafos de una forma razonable legible eso es lo que está diciendo Julieta es fundamental que antes de hacer entregas y pre entregas de los trabajos lean lo que están enviando o lo que están subiendo al aula ahí te perdimos un cachito Julieta entonces o sea ¿qué vamos a desarrollar a lo largo del año? van a ser cinco trabajos prácticos de investigación pensar conocer materiales y aplicación de materiales pero el punto fundamental queremos que empiecen a pensar y a desarrollarse como ingenieros e ingenieras esto se lo vamos a decir a lo largo de todo el año entonces queremos que hagan trabajos prácticos conscientes ahí lo que yo marqué la carátula tipo y sugerencias la carátula hoja tipo y sugerencias queremos que lean todo ese archivo en ese archivo les contamos cómo bajarse la carátula tipo y la hoja tipo cómo trabajar en línea con los Google Docs pensamos que ya durante todo el año pasado lo deberían haber estado manejando y si no es una buena oportunidad para aprenderlo es un es una termina siendo una aplicación y una herramienta súper importante hoy en tiempos virtuales así que perdóname hago una acotación Julieta hoy en día cuando ustedes se reciban van a tener que manejar seguramente para poder llegar al mercado laboral en buenas condiciones una herramienta que se llama BIM BIM es una metodología de proyecto de las obras de desarrollo de las obras que se hace online en donde intervienen distintos proyectistas uno que hace el cálculo de la estructura otro que hace el diseño arquitectónico otro el que hace la instalación eléctrica otro el que hace la instalación sanitaria y todos están trabajando en línea online con una plataforma que lo permite hacer de manera que si hay alguna modificación que mete el de la instalación sanitaria agrandó un caño o lo cambió de lugar el del estructura de hormigón ya lo ve y entonces sabe si puede hacer él también un cambio o tiene que llamarlo al otro y decirle che no este caño la verdad que también lo tenés que correr o se lo dice online o lo que fuera o sea que están trabajando en equipo en forma remota un grupo de gente haciendo y esto que dice Julieta que es hacer esto con un texto que es el el uso del del google docs en un drive es una práctica elemental de lo que ustedes van a tener que manejar cuando se reciban profesionalmente con esta metodología de trabajo BIM entonces les sugerimos y les solicitamos que lean todas las sugerencias si tienen dudas está el foro de consultas como lo marca acá hay un ejemplo de TP como para que seguían un poco si al principio están medio perdidos o perdidas y ahora les vamos a contar brevemente con Mariano cómo vamos a empezar a hacer las correcciones las correcciones de los trabajos prácticos van a ser semanalmente ¿sí? y nuestra propuesta que obviamente la idea que que si lo pueden aceptar sería excelente y si no veremos cómo lo resolvemos es tener correcciones con cada grupo a partir de las nueve y media de la mañana de todos los viernes o sea Mariano va a tener cuatro grupos asignados yo voy a tener cuatro grupos asignados seguramente se va a mantener a lo largo del año igual después podemos ver capaz que cambiamos capaz que no depende como tengamos ganas porque también a ustedes les aporta ¿cómo se desarrolla la cosa? no y aparte a los estudiantes también les aporta que les corrijamos diferentes personas o sea pues si no está bueno la diversidad de miradas y a lo largo del año conocer diferentes ayudantes entonces a priori van a ser cuatro grupos para Mariano cuatro grupos para mí y corregiríamos de nueve y media hasta las diez y media que empieza la clase y en cada uno de esos grupos cada quince minutos o sea el primer grupo va a ser de nueve treinta a diez a ya cualquier cosa de nueve treinta a nueve cuarenta y cinco después de nueve cuarenta y cinco a diez de diez a diez y cuarto y de diez y cuarto a diez y media ¿por qué queremos hacer esto? por dos razones fundamentales una para que nadie pierda la clase y otra para que todos los integrantes del grupo puedan estar corrigiendo TP al mismo tiempo con cada ayudante y así todas esas personas aprovechen esos quince minutos y aprendan de determinadas cuestiones no solo referido al orden y organización del trabajo práctico sino también a la temática del trabajo práctico con lo cual la la primera pregunta más importante de todas sería si algunos de los presentes cursan entre las nueve y media y las diez y media o sea si hay algo que los imposibilite estar disponible entre las nueve y media y diez y media quince minutos o sea si hay alguien que cursa o trabaja porque también pueden estar trabajando esa hora o haciendo otra cosa estaría bueno que nos lo digan así podemos organizar empezar a organizar las correcciones para la semana que viene Mariano si querés meter bocadillo meté tranquilo sí sí a ver creo que es clave esto que vos estás diciendo para ver si reestructuramos o no pero un poco el motivo del por qué los quince minutos ahora después les contamos cómo sería la mecánica semanal del envío de los avances a ver ahí está bueno no tiene nada que ver con esto no pero no pero Santiago despreocupate ahora te quedas unos minutos cuando te cerramos y nos fijamos quién es para que vos te puedas anotar buenas tardes profes una consulta buenas tardes una consulta ¿me escuchan bien? ¿sí? sí sí María Gabriel del turno tarde había solicitado justamente ser oyente en la mañana por temas laborales y en la tarde ¿cómo sería el horario para la corrección de los trabajos prácticos? ¿es hoy no hablarlo? sí pero en principio lo que hablamos es 15-30 de 15 a 16 el curso de la clase arranca a las 16 la corrección sería de 15 a 16 claro porque yo trabajo desde las 2 hasta las 20 21 a veces y si no hay inconveniente igual yo hago el trabajo y puedo defenderlo sola también en la mañana no hay no no preferíamos que integres integres grupos ¿vos integraste el grupo a la tarde? sí en la tarde sí ¿y tenés vinculación con tus compañeros y demás? no pero lo puedo ir charlando con un par curso o otras materias lo importante es que tengas vinculación con tus compañeros y puedas trabajar en el grupo y lo hablamos con el profesor con el auxiliar de la tarde que bueno que eventualmente vos no vas a estar corrigiendo todas las semanas te vamos a requerir alguna vez sí que estés presente en alguna ocasión vas a tener que estar ¿sí? sí, sí pero tenés que trabajar en el grupo vamos a preguntarle a tus compañeros de grupo si estás participando ok bueno bueno, gracias Porco bien sí, adelante Juli alguien más que o sea tema mañana de 9 y media a 10 y media alguien que no pueda bueno me parece que es positiva la respuesta tal cual realmente es una ventaja para ustedes pueden en primera instancia pensar que pero ustedes saben que en el que en el día viernes ya se sacaron de encima el problema de la clase y la corrección del TP me causó gracia el comentario de Pablo hasta palabra cuando no sabés qué responder bueno Mariano querés contar vos cómo hacemos la metodología para las correcciones dale a ver la idea de poder hacer esta corrección como dijo Julieta de hacer la corrección el mismo viernes cuatro grupos para Julieta y cuatro grupos conmigo en 15 minutos le calculamos nosotros a cada grupo en esa hora solo es posible y se sustenta si ustedes envían los avances con anticipación alguna una metodología similar a los que el año pasado cursaron Civil 1 donde también en ese momento corregíamos en vez de antes corregíamos después de clase y la entrega del avance parcial semanal de todas las semanas lo hacían en el día anterior ahora podemos establecer un horario en qué hasta qué horario del día jueves en este caso ustedes podrían o tendrían que entregar ese avance semanal a través del aula virtual que Julieta nos habilitó en el apartado de trabajo práctico nosotros tomamos ese archivo que debería ser en un formato editable por ejemplo un Word si están haciendo van a entregar un informe nosotros lo tomamos lo miramos con anticipación lo marcamos resaltamos cosas que nos llaman la atención o escribimos algunos comentarios y ustedes al día siguiente el viernes a la mañana a partir de las nueve y media a la mañana dejamos un horario establecido para cada grupo cada quince minutos se conectan a nuestro zoom particular de cada uno y ahí nosotros compartimos pantalla o le pedimos que ustedes comparten pero ya tenemos bastante avanzada la corrección como para poder hacerle las devoluciones en esos quince minutos y ya sepan lo que tienen que entregar a la semana próxima así hasta la fecha de vencimiento donde para la última entrega la final ya tienen que ser en un formato de entrega en pdf porque se supone que a esa altura ya tenemos hechas todas las correcciones esa es un poco la idea si ustedes no nos entregan con anticipación si la quieren entregar antes martes miércoles mejor todavía lo que nosotros le decimos del jueves es como tope que nos da tiempo a nosotros a poder mirarlo porque si no no nos vamos la realidad es que si no no lo vamos a poder corregir en quince minutos al grupo eso es lo que va a pasar bueno ahí el grupo no podrá aprovechar su turno exactamente pero bueno la idea es que se pueda aprovechar ¿a qué hora ponemos Mariano el jueves? así ya lo fijamos hoy y queda ese horario y a ver yo qué sé yo pensaría a más tardar no sé qué te parece a vos a más tardar el jueves al mediodía jueves 12 horas 13 horas por ahí sí sí jueves a las 13 horas ahí lo pongo en el chat como para que quede pero bueno Mariano y yo ya se los comentamos nos gustaría no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o decirnos sí buenísimo siento que estoy hablando y no sé si me escuchan o si hay alguna duda con esta metodología buenísimo vamos todavía bueno a ver para arrancar no sé si van a cómo quieren asignar horarios con su grupo o quieren quieren dar hacerlo eso la semana que viene quieren hacerlo vía vía aula Julieta yo diría por el horario que es que tanto vía o sea vía aula virtual hacemos la designación de los grupos con Mariano ponemos los horarios y ya le asignamos tema del trabajo práctico número uno para que por lo menos empiecen a ver y se empiecen a acercar al trabajo práctico buscar información y a lo sumo si no llegan a armar algo para el viernes que viene es juntarnos esos 15 minutos y decirles bueno consiguieron esta información listo pueden seguir con esto esto y esto pero sí no demorarlo más y tampoco quiero que se siga pasando el horario porque bueno ya estamos pasados estamos medio claro por eso nos da el tiempo para seguir mucho más pero durante el fin de semana déjenos estos días terminar de organizarnos con Mariano les vamos a ir subiendo toda la información en entre el foro se lo vamos ya a informar al foro del trabajo práctico número uno como yo les decía acá abajo ya está el trabajo práctico número uno el enunciado las consultas y la entrega ahí ya va a estar habilitado a partir del martes que ustedes pueden subir esos el archivo para corregir o por ejemplo como decía Mariano o un Word o el Google Docs o sea el Word de Google Docs para si nosotros ya para el viernes tenemos una devolución para hacerles y ahí Lucas puso muy buena idea la de la corrección antes bueno nos alegramos que te parezca buena idea un aporte de Mariano de Civil 1 que trajo para hacerlo para hacerlo que también a mí me pareció que está muy buena así que esperemos que lo puedan aprovechar todos y todas y bueno empezar a trabajar todos juntos bien entonces nosotros Juli le vamos a pasar la dirección de cada grupo y los datos del Zoom ¿no? también le pasamos de cada uno a nosotros claro porque después eso lo vamos fijando que la clase ok cada grupo va a tener un Zoom con los datos del Zoom de Mariano o de Julieta para la corrección y después nos juntamos diez y media con los datos que tienen del Zoom de la clase teórica así que tarea para la semana bueno van a tener que hacer algo del trabajo práctico pero primero previamente los que no tienen grupo incorporarse al grupo 3 y coordinar entre ustedes el grupo 3 para para ya estar preparados para trabajar y todos los demás incluidos los del grupo 3 revisar en el foro la asignación de subtema de trabajo práctico y la asignación de horario para corrección del día viernes a partir de las 9.30 ¿correcto? Perfecto y y si había alguien que ahí Santiago quédate un minuto y terminamos de resolver el tema del grupo si hay alguien más que necesite quedarse por algo se puede quedar dos minutos y lo vemos muy bien bueno con los demás nos despedimos hasta el viernes que viene buen fin de semana buen fin de semana gracias igualmente buen fin de semana chao no no chao 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 gracias igualmente marcelo